En este vídeo te voy a hablar de una combinación de movimientos para los hierros que te va a permitir pegar unos golpes brutales, bien tocados, bola a suelo y con potencia. ¿Te quieres saber cuáles son? Pues quédate porque empezamos. Antes de empezar déjame decirte dos cosas. Yo en este vídeo voy a hablar de varios movimientos, pero no es necesario que los hagas todos o que los apliques todos. Puedes empezar con el que más te haya gustado. Quizás si los aplicas todos vas a notar ahí un empastre que ni le das. Eso es lo primero. Y lo segundo, estos movimientos los vamos a realizar durante la bajada. Es un segmento del swing donde el palo se está moviendo muy rápido. Es difícil sentir o percibir o confirmar que hemos hecho el movimiento porque el palo se mueve tan rápido que tú dices no sé lo que ha pasado. ¿Qué te recomiendo en este caso? Bueno, pues que hagas swings más cortitos con una menor velocidad de bajada de palo para que sea más fácil aplicar ese gesto nuevo que tú quieres introducir. Además de esto, si te puedes grabar para confirmar que hay cambios, pues fantástico. ¿Por qué? Porque muchas veces uno siente que está haciendo un cambio, pero luego se graba y está prácticamente igual. Entonces te recomiendo que te grabes. Y ahora sí vamos con el primer movimiento, ese movimiento que va a hacer que le piques muy duro al hierro con impactos con muchísima potencia y cuál es, hacer una buena rotación. Que la cintura, nos vamos a poner el palo en el cinturón, que la cintura se mueva en horizontal. Esto es clave para poder hacer desgiros a través del golpeo. Si yo durante el golpeo hago este movimiento de cadera, en el caso del que el jugador desgire, va a perder el equilibrio. Os recuerdo que hicimos un vídeo hace poco de las claves de Ben Hogan, ya no me acordaba, de Ben Hogan en la bajada. ¿Y cuál era una de esas claves? Os recuerdo que era la sensación de que nos ataban con una cuerda en el glúteo izquierdo, si somos diestros, y durante la bajada nos tiraban hacia atrás, para generar una rotación en horizontal con la cintura. Imagínate que estás tirando una piedra y quieres que vaya saltando por el agua, haces esta forma. De esta forma vas a conseguir transmitir una potencia brutal al golpe y vas a poder quedarte estable. Vamos con el segundo movimiento, que para mí también es maravilloso y está íntimamente ligado con el primero. ¿Cuál es? El plano de hombros en la bajada. Hemos hablado que la cintura se mueve más en horizontal, pero claro, la bola está en el suelo, querido amiga. No sé si lo sabías, no sé si te habías dado cuenta. La bola está en el suelo. Claro, si yo giro también los hombros en horizontal, como la cintura, al palo le va a costar encontrar a la bola. Le va a costar hacer un golpe de bola-suelo. Entonces, ¿qué puedo hacer, Jorge? Bueno, puedes pensar en, o durante la bajada, que mi hombro derecho, si eres diestro, se mueva hacia abajo. Se mueva buscando el pie derecho. Entonces, lo que vamos a conseguir es que el palo se mueva hacia el suelo y hagamos un contacto brutal contra la bola y después contra el suelo. Es clave que, y esto es que está íntimamente ligado, nos movemos de forma horizontal o redondeada en la parte baja, pero en la parte alta, justo al contrario. Es un movimiento más vertical para facilitar que el palo pueda llegar al suelo. El problema de estas cosas es que, y siempre hay un problema, es que si lo exageráis mucho, lo de echar el cuerpo o el hombro hacia el suelo, le vais a golpear antes al suelo que a la bola. Para evitar ese error, y aquí viene el tercer movimiento clave, lo que vamos a intentar, para no exagerar demasiado ese movimiento de echarme hacia atrás con la columna, lo que vamos a hacer es, efectivamente, quiero desgirar en redondo con la cintura, efectivamente, quiero que mi hombro derecho, si somos diestros, se mueva hacia abajo, pero también quiero que mi pecho se quede enfrente de la pelota. No quiero que mi pecho esté apuntando, si saliese por aquí una línea, no quiero que mi pecho esté antes de la pelota. Yo estoy aquí, y cuando golpeo, estoy ahí. No estoy aquí. Si yo tengo el pecho por delante o enfrente de la pelota, va a ser muy difícil que pegue golpes pesados. Y ahora vamos con el último movimiento vital. Si los tres anteriores te van a hacer una máquina de los hierros, con este cuarto, combinado con los tres anteriores, vas a ser una leyenda de tu club. Van a poner una estatua al lado de la de Tiger, vas a estar tú. ¿Y cuál es ese? Muy sencillo, estar suscrito a este canal para no perderte ningún consejo de este tipo. Y oye, al final dices, oye, pues mira, esto es demasiado, pero voy a coger esta cosita, como he dicho al principio. Pues fantástico, suscríbete porque cada semana en este lunes de técnica, aunque no sea lunes, vas a recibir ideas y mejoras constantes para tu movimiento. Y hasta aquí otro lunes de técnica. Antes de irme, déjame decirte que te dejo por aquí arriba un artículo de mis amigos de Sotapar. Escribiendo de golf son unas máquinas muy sencillo, un idioma que todo el mundo entiende, muy fácil. De hecho, si no me gustase, no colaboraría con ellos. O sea, no voy a traeros algo que a mí no me gusta. Yo soy profesional de golf y si no me gusta, no os lo traigo. Así que, de verdad, me gusta mucho como lo hacen, por eso os dejo por aquí este artículo, para que, si queréis saber más de golf y aprender, lo hagáis con mis amigos de Sotapar. Nada más, muchas gracias como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.